Hola, soy Alain Perdomo y me dedico a la fotografía publicitaria de moda y de fantasía. Mi especialidad es el retrato y el fotomontaje. Mi trabajo lo podéis encontrar en revistas como Fotodigital, Moda o Look y también en trabajos publicitarios como Invicta y Mango. A los 7 años tuve mi primer contacto con la fotografía porque mi padre me regaló una cámara y desde entonces se convirtió en mi pasión. Mis trabajos son el reflejo de mis grandes influencias, entre las que se encuentran el cine, el dibujo, la pintura y hasta mis propios sueños. Me apasiona transmitir sentimientos con cada fotografía, siempre cargada con toques de fantasía y pinceladas de terror. Si bien la fotografía se hace en la cámara, la edición posterior es muy importante en mis diseños. Es en esa parte del proceso donde la fotografía no tiene límites. El retoque fotográfico es la técnica que me permite obtener una nueva versión de mi instantáneo, logrando una mejor calidad y una composición totalmente diferente que distorsione la realidad. En este curso de Domestika, aprenderás a dar tus primeros pasos en el retoque con Photoshop. Veremos las herramientas fundamentales pasando por diferentes fases de Camera Raw, ajustes de color, contraste y acabado final. Como proyecto final, retocarás una fotografía de principio a fin donde aprenderás los conceptos básicos más importantes. Para ello, conoceremos las interfaces básicas para iniciarnos en Camera Raw y en Photoshop. Después veremos cómo importar imágenes para retocarlas fotográficamente. Luego explicaré qué son y cómo funcionan algunas herramientas básicas del retoque, como son las capas, las máscaras de capas y capas de ajuste. Y también conoceremos las herramientas de selección y el tampón de coronar, así como la configuración del pincel predeterminado y personalizado. Una vez que aprendamos cómo manejar las herramientas básicas, nos pondremos manos a la obra. Primero nos iniciaremos en el retoque con Camera Raw y a continuación retocaremos la imagen de principio a fin con Photoshop. Y para terminar, os enseñaré a exportar la fotografía final en diversos formatos. Después de todo esto, serás capaz de realizar una edición completa, aplicando diferentes acabados a una misma imagen. No son necesarios conocimientos previos, pero sí muchas ganas de aprender y adentrarte en el mundo del retoque digital. Este curso va dirigido a cualquier persona que quiera iniciarse desde cero en el apasionante universo de la postproducción fotográfica.